¡Suscríbete al canal! No se puede decir que la Argentina, un estado genocida de argentinos que se encargó de matar compatriotas, eso es muy distinto a criticar la política de testeos, que yo lo he hecho, lo hemos hecho con Luis, pero que Argentina esté cerca del puesto 30 muertos por millón de habitantes dista mucho de marcar lo que usted está marcando, Milei. Una cosa es que se hayan hecho mal las cosas, que se haya vacunado gente de manera indebida, 70, 100, 500, los que sean, pero otra cosa es decir que el estado mató a 30.000 argentinos. Y le quiero preguntar, ¿de dónde saca que se hubieran reducido a 10.000 la cantidad de muertes si se hubieran hecho las cosas mediocres? ¿Tenés una calculadora a mano? Yo tengo acá, venga. ¿Cuántas personas murieron en el mundo de coronavirus el año pasado? No, no me lo sé. 1.780.000. ¿Pongo eso? Poné 1.780, poné 1.78, poné. Espera, 1.78, sí. ¿Cuántas personas viven en el planeta Tierra, Nacho? Milen, no. 60.000. No, 40.000, qué sé yo. 6.000 millones. 7.800 millones, o sea que tenés que hacer 1.78 dividido 7.800. 7.800. O sea, eso te... O sea, 0.00022821. Bien, eso es el 2 en 10.000. Digamos, te lo ayudo. No, yo no estoy triste, te perdí. Bueno, multiplicá por 45. ¿Esto? Por 45 me da 0.010. Bueno, te da 10.000. O sea, eso es 10.000. O sea, vos lo que estás diciendo, la cantidad de muertos de todo el mundo da un índice que es mucho más bajo de que el que da la cantidad. El promedio mundial. El promedio mundial te da 2 en 10.000. Si, vos eso lo tomás en el caso argentino, ¿sí? Y te da que tendrías que tener 10.000 muertos. Pero yo te lo digo porque es contrafáctico. Yo te lo digo de otra manera. No, no, esto es un dato. No, pero la cuarentena fue un disparate de larga. Nos ocupamos de... No, claro que fue un disparate. Nos dijeron asesinos. Si somos el país que más cayó en el G20, ¿sí? Digamos, no solo que fuimos los que caímos más en el G20, sino que además caímos el triple que el planeta. Por lo tanto, digamos, ahora conociendo los números, Nacho, decime qué opinás. No, no, no estoy de acuerdo. Ah, bueno, está bien. Bueno, listo. No, no, no estoy de acuerdo porque usted dice de forma mediocre en base... Vamos a discutir preferencias, vamos a discutir románticamente. No, no es preferencia. Estoy discutiendo números. No conocías ni siquiera los números. Los datos, los datos... A ver, Nacho, no conocías ni siquiera cuánta gente vive en el planeta Tierra. Claro, Argentina está dentro de los 30 países, dentro del top 30. Dale, Nacho, no sabés ni cuánta gente vive en el planeta Tierra y me querés venir a decir que es una performance mediocre. No sabías ni siquiera cuántos murieron, ni siquiera sabés cuántos murieron en el mundo. Aunque grite mi ley, aunque grite mi ley, aunque grite no le sirve de nada. No le sirve de nada gritar. No conocés los números. No le sirve de nada gritar. Primero tenés que aprender de saber hacer las cuentas. No le sirve de nada gritar, mi ley. No le sirve de nada. En el problema, ¿sabés cuál es, Nacho? Que vos empezaste a levantar el tono de vos, porque no sabés hacer ni siquiera... Puedo mediar, puedo mediar, puedo mediar. O no sabés hacer las cuentas. O uno, o no sabés hacer las cuentas. Dos, ¿cuántos países hay en el mundo entonces, Nacho? ¿Cuántos países hay en el mundo? Hay 27 países que están peor que la Argentina. Nacho, dale, Nacho, dale, dale. Dale, vamos por los números. No sabías la cantidad de muertos en el mundo. Si usted quiere calificar mi ley, no voy a entrar en esa. No sabés cuánta gente vive en el mundo. Y me venís a decir cuánto es el número promedio. No sabés nada. ¿Qué consiguiérame, Diego, Ceren? No se entiende nada los gritos. De verdad, intentaba que no discutiéramos, que cambiáramos ideas. Mi pregunta es... Primero los datos. ¿Podemos hablar primero los datos? No saben cuántos murieron. No saben cuántas personas viven en el planeta Tierra. Hagamos una pausa y tratemos de seguir dialogando, porque está un poco la idea. Nos calmamos y hablamos de esta cuestión, porque yo quiero seguirte preguntando, en este estado minarquista, ¿cómo hago para bajar la inflación? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Todo el precio del oro? Yo, digamos, como economista austríaco, para mí los precios son una revelación del mercado. No están ni altos ni bajos. Son los que son. O sea, los únicos precios que son incorrectos son cuando el Estado mete la mano. Pero está demandado el oro. Hoy la gente demanda oro. Sí, porque, digamos, o sea, las políticas monetarias están laxas y eso hace que, así como sube, digamos, el oro, sube el resto de los commodities, o tenés el efecto que tuviste sobre el Bitcoin. Compré Bitcoin y perdí en cuatro segundos el 10% de lo que compré. Eso es porque no me llamaste a mí, si no... Claro, lo hacía bien, ¿no? Sabías que el precio... Más allá de la broma, porque hay mucha gente que no está en condiciones de ahorrar ni un mango. Hablemosle a estos dos sectores, al que tiene que sobrevivir y que la está pasando mal, y al que por ahí tuvo la suerte de hacer un pequeño apartado para decir, quiero resguardar este dinero. ¿Qué le decís? Para el que quiere resguardar su dinero, la recomendación es siempre la misma. Jamás en activos emitidos por el sector público. Fíjate, el 22 de abril del año pasado, Argentina terminó de entrar en default, porque como al 22 de mayo no terminó de reparar la situación, entonces Argentina verdaderamente no entró en default el 22 de mayo, sino el 22 de abril. Y vos fíjate esto, porque vos reestructuraste toda la deuda y hoy la deuda cotiza menos que lo que cotizaba previo a la reestructuración. Hoy el riesgo país-argentino en la punta corta es de 2.000 puntos básicos. Es decir, la tasa de interés en dólares en Argentina es de más del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los activos argentinos no. Es decir, tenés, ¿qué vas a ahorrar? O sea, ¿a vos se te ocurriría ahorrar en barras de hielo, en el desierto, en el desagrado? Bueno, los pesos valen menos que eso. Entonces, nada, digamos, si vos tenés que ahorrar, jamás, sí, ahorres en activos emitidos por los políticos argentinos, ¿sabes por qué? Espeso, título... Lo que quieras, cualquier cosa. Exacto, nada. ¿Sí? Y después, o sea, las personas de vuelta, de más bajos ingresos, la única forma que tienen para defenderse siempre es al inicio del mes, estoquear todo lo que pueden en alimentos, porque si no, después no les alcanza. Yo un sueño te decía que compré Bitcoin porque decidí salir de la ignorancia. O sea, para mí una cosa sofisticada era un plazo fijo. Sigue siendo una cosa sofisticada el plazo fijo porque para mí es como un mundo... Y el pobre que tiene un mango y dice pongo un plazo fijo para que por lo menos no me coma le gane a la inflación. ¿Le gana el plazo fijo a la inflación? No, de hecho está por debajo de la inflación. Por lo tanto, o sea, está por debajo del dólar y por debajo de la inflación. Acá me soplan que me dicen que hay 37. La tasa hoy de los bancos es el 37%. Está bien, digamos, o sea, cuando tomas la tasa promedio de los últimos seis meses ha estado sistemáticamente por debajo. O sea, vos llegás a tener... Porque aparte hoy el dólar está artificialmente bajo porque ¿cómo funciona el contado con liqui? Básicamente vos que haces, compras títulos acá, el precio en pesos sube y vendés esos títulos en Estados Unidos, con lo cual el precio en dólar baja. Y esa relación entre el precio del bono en pesos y el mismo bono, pero en New York, en dólares, te da el tipo de cambio de referencia. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, este gobierno criminal que no solo, digamos, mató 30.000 argentinos y los números lo mostraron, sino que además, digamos, vacuna mal, también, digamos, está reventándole la vida a los jubilados futuros. Porque esas intervenciones en el mercado cambiario, en el mercado de bonos, disculpame, la está haciendo con la guita nuestra de las jubilaciones. ¿Por qué vacuna mal? Mirá Chile, el liberal Chile, mirá cuánto... El neoliberal, le dice el surderío. Bueno, el 25% de la población en Estados Unidos, el 20% tienen vacunados. Acá tenemos cuánto, el 3% solo con una, con la primera. Si no tenemos... 0,9 creo que la... 0,8. Bueno, entonces digo, listo, digamos, más claro, échale agua. Es decir, Argentina, digo, el Estado presente en realidad es un aparato para conseguir privilegios, para los políticos en contra de los honestos. Yo tengo una pregunta, ¿eh? Para comprar vacunas da plata. Ahora, ¿de dónde saca plata Argentina para comprar vacunas? Que deje de gastar en otras cosas. O, digamos, no te crees que, digamos, no recauda el gobierno. El gobierno recauda un montón de plata. El problema es, digamos, que se la roban.